Muy buenos amigos, bienvenidos a otro vídeo en TDU Solar Crown buscando el mejor coche para la clase U de utilitario La clase en inglés me parece que le dicen clase D y en la clase U en español, la clase U de utilitario Vale, ¿qué pasa? Vamos a jubilar a nuestro querido Mustang, vamos a jubilarle un poquito porque hay un coche que es Metacars Que es el mejor de la categoría para hacer carreritas, de momento, de momento, de momento y con los pocos jugadores que hay y con las pocas opiniones que hay Para conseguir este coche chicos es muy sencillo, solamente tenemos que irnos al concesionario que está justito, justito al lado de donde está la sede de los street Vale, si no tenéis la sede abierta, tenéis la gasolinera, si no posiblemente el taller ya lo tengáis abierto Muy posiblemente porque esto es de las primeras cosas que te dan y te dan el viaje rápido para que siga avanzando en el juego Entonces nos vamos al German Cars Viaje rápido interior esta vez para comprar el coche Meta Bueno, los concesionarios la verdad es que son bastante bonitos Vale, aquí tenemos un Mercedes-Benz SLK 55 MG Este es muy bonito pero no es el que queremos Este BMW tampoco es porque es la clase G Esa es la clase más alta Clase G, mismo coche Un Audi R8, clase S, más alta todavía Más alta todavía Y aquí está nuestra estrella de hoy chicos Un Audi TT RS Coupé de 2017 Clase U Tracción 4 Muy interesante para todos los juegos No solo para este, para todos los juegos Y ya sabéis que si había entrado algún concesionario Ya habéis visto que el mismo coche U498 El Audi TT de 2017 Tiene precios diferentes Por ejemplo, ahí tenemos el precio de 311.874 Y aquí tenemos el precio Vamos a verlo De 321.248 Hay una diferencia No muy grande Pero hay diferencia ¿Por qué? Decir por qué hay diferencia en esto Pues simplemente por la pintura Por el interior Y seguramente por las llantas Por los rines Seguramente sean diferentes Esos son iguales en este caso Pero, por ejemplo Si vemos este coche Vemos que es pintura verde Con el interior En colorcito marrón Se puede abrir la puerta Es que detallazo ¿Cómo se abre la puerta? ¿Cómo se abre la puerta? Aquí hay que darle para abrir la puerta Ah, hay que ponerse aquí Abrimos la puerta Abrimos ventanilla Y nos podemos atar Subir al coche Si me dejas Y se pone el coche en el sitio Madre mía Qué difícil Vale, hay que esperarse un poquito Vale Subimos al coche Se cierra la puerta Podemos bajar ventanilla Podemos hacer Auténticas bilguerías Auténticas bilguerías Dentro del coche Podemos arrancar el motor Para ver como suena Podemos 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 Es bonito, eh El coche es bonito Está muy chulo Me encanta el circulito ese Que haya ido Bajo de la palanca de cambio Alancar motor O más como suena Vale, está muy bien Apagamos motorcito Bueno, acá tenemos gasolina Aquí dentro Que es muy nocivo Para la salud Pues Este es el cochecito Ahora tenemos que saber Cómo se sale Bajar del coche Se queda con la puerta abierta Es una pasada, tío El juego Es decir unas cosas, tío Es decir unas cosas Y lo dejamos con las dos puertas abiertas Que se ventile Porque no hemos tirado un pedete dentro Sin darnos cuenta Vale, pues vamos al tema Este es más barato Ya es cuestión de que os guste más A un color De todas maneras Si tú te vienes aquí Al modelo barato No sé si hay otro Creo que había otro Este tampoco está nada mal Este es clase G Vale Este es superior No salta, eh No salta 305 Este es el más barato Que hemos encontrado Vale Seguramente Es porque la pizzería No es de piel Alguna diferencia habrá En el coche La pintura Las llantas O rines O lo que sea Vamos a ver la información del coche No lo vamos a probar siquiera ¿Por qué no lo vamos a probar? Porque ya lo ha comprado Braster en su directo Y el coche va fino, fino, filipino Vale Ha sido consejo de un suscriptor de Braster Y es el coche Y es el coche meta De la clase U Vale 250 kilómetros máximo De 0 a 100 No salta De la información Y si nosotros le decimos comprar Pues podemos elegir el color Que nos dé la gana ¿Vale? aquí está el verdecito que en verdad que vale ocho mil y pico más si os gusta cualquier cosa que os vaya gustando más pues os va encareciendo el producto del coche ahí abajo a la derecha estáis viendo aquí justo debajo mío estáis viendo en lo que se va incrementando el coche si le vamos poniendo los extras y le ponemos le ponemos este la pintura ya son ocho mil si le ponemos este que el que llevaba pues son siete mil ahí está la diferencia la diferencia entre entre los coches este raro pues era de piel el común común y la llanta o ring pues la que más os guste no realmente está esta es más bonita esta es más bonita bastante más bonita bastante más bonita la verdad es que tenéis que tener en cuenta una cosa el dinero en este juego para comprar el coche de momento han prometido que habrá casas para guardar no sé si serán de compra el audio es por este por 5000 está muy vacilona muy muy vacilona y esa es la que me ha gustado está en dos colores me gustan están bonitas tan bonitas vamos a ver el color del coche cual elegimos porque verdad el verde este el más caro y el más fantástico pero a mí no me gusta este coche en rojo no está mal en azul está bonito en blanco este coche me gustan casi todos los colores el gris este no te deja darle vuelta al coche para mirarlo y cosas de esas son este juego tiene detalles muy buenos por unos lados y sin embargo detalles malos por otro por ejemplo esto que no pueda observar el coche en todo su esplendor no te deja que me compraría de este coche como me lo compraría amarillo no amarillo no porque si no mi mujer me pega me compro un coche amarillo el gris daytona yo creo que este coche no le va mucho no negro azul azul es bonito el blanco los coches blancos que me gustan a mí vamos a poner el azul el azul por dentro el azul el azul no porque ya tengo ya que comprar otro azul de un para otro azul vamos a comprarlo en rojo no me gasto un puto de lo tío a tomar por culo lo dejamos tal cual lo dejamos tal cual y si es verdad que en el metal es fantástico luego lo tuneamos de alguna manera ojo ojo con tunearlo luego porque comprar la pintura ahora te cuesta 7 8 mil lo habéis visto comprarla después te puede costar 30 mil ojo al dato ojo al dato vale pues nos dejamos en 305 mil más barato imposible y nos vamos a ir a tunear lo a el tuneo el tuneo vip que hay que darle a este coche para que vaya perfecto la conducción salir comprar comprar vale nos entrega enhorabuena que te diviertas con tu nuevo coche vale estos coches no son de capricho estos coches chicos son para ganar carreras no es un capricho el coche es muy bonito tarea completada adquiere un vehículo de categoría utilitario vale nos sirve para que nos den una tarea que nos regalan una pegatina nos regalan una pegatina no deberíamos ir al taller ahora nos deberíamos ir al taller vamos a ver dónde está el taller más cercano para acercarnos este está vamos a ir conduciendo como ir conduciendo fijar punto de gps y ya probamos el coche que han dicho que va muy 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 bien este coche que es muy rápido tengo que deciros que está estaba braster corriendo con un nissan el 370 zeta al que da al principio bueno uno de las opciones que te da al principio y yo estaba con el mustang y estábamos ahí los dos luchando abrazo partido pero cuando se ha comprado este coche cuando se ha comprado este coche y ha empezado a hacer carreras primero que corría bastante más que yo aceleraba mucho más que yo y segundo que el resto de competidores que salían los trivatares que estaban compitiendo han subido de nivel y yo he tenido que fastidiar me con posiciones reguleras entonces esta compra es obligatoria prácticamente si queréis vamos al taller si queréis ser competitivos vale vamos a entrar al taller para ponerle las piezas que tenemos por nuestro nivel que lo hace muy bueno ahora hay un nos han dicho un pequeño no está el coche ahí enfrente ahí enfrente te va situando cada vez que entras te lo sitúa en un sitio diferente vale vamos a rendimiento os voy a enseñar lo de rendimiento estético lo de colores y veréis como ahora colección de colores esto no es pintura y acabado yo si quiero ahora ponerle un color aplicar y guardar lo que he dicho cuenta 30 mil ahora os cuesta 30 mil o sea que si lo ponemos hace un momento cuando hemos comprado el coche nos costaba entre 6 7 mil y algo me parece que era el rojo y ahora os cuesta 30 mil vale vamos a ver si quieres continuar no pintura de acabado vamos a ver si vemos el verde este tan bonito que sabéis que valía 8 mil y algo decimos aplicar y bueno 30 mil vale aquí igual a igual a los colores se perderán los cambios si no quiero aplicar nada quiero dejarlo en blanco y quiero irme a el rendimiento el rendimiento ya sabéis que estas piezas van por nivel por nivel personal o sea cuando tú llegas a cierto nivel te dejan poner estas piezas no el nivel del coche nivel tuyo personal entonces nosotros ahora mismo por nivel estamos por debajo del 25 estamos cerquita pero por debajo del 25 nos deja meterle este este filtro transmisión un poco más potente vale vamos comprando cosas nos vamos gastando dinero que para eso lo tenemos los seis ratas rendimiento pues vale el arranque válvula y árbol de levas pues le metemos un poquito de un poquito de mejora y vamos a mejorar también el rendimiento en pistones y volante motor bueno aquí cada juego hace su su mejora a su manera no esto por el escape pues mejoramos el escape no sé no sé si hay forma de ver si mejora o no bueno aquí estamos viendo a la izquierda estamos viendo que si mejoraría no pero me refería al sonido al sonido eso último que hicieron en fuerza horizon 5 de poder oír el sonido diferente en cada escape que le metía acelerando o cada cambio de motor que metía eso estaba muy bien está muy bien esta es la primera pieza que os dejan cambiar cuando llegáis a nivel 10 cuando llegáis a nivel 15 os dan más piezas cuando llegáis a nivel 25 os dan más piezas y así va la cosa nos salimos de aquí nos vamos a amortiguación nos vamos a la frenada mejoramos un poquito los frenos no hacerlo rapidito nos vamos a amortiguación polivalente aquí no nos deja aquí no nos deja hacer cambio en un todo terreno sí que te deja poner amortiguación todo terreno aquí no nos deja pues la dejamos así en el cambio de marcha le metemos la corta que es mejor y aquí chicos es donde viene el la cosa extraña aquí funciona mejor en la transmisión de fábrica que la de alto rendimiento dicen la los expertos vale funciona un poquito mejor porque se ve que aquí se desboca el coche y pierdes control así que la vamos a dejar la del rendimiento vamos a ver lo que podemos mejorar por aquí chasis puesto le quitará peso supongo aerodinámica aerodinámico pero no hace ningún cambio esto es curioso el coche tampoco pueden moverlo el kit aerodinámico no sé lo que será pero no hace ningún cambio estético ahí adolece un poco el juego de quedarse algo corto tenemos neumáticos todo terreno que no se los pondría a no ser que fuera por pista y le dejamos le dejamos los neumáticos cuatro estaciones porque no tenemos acceso a neumáticos de mejor categoría y en la central y está pues le pondremos la de máximo rendimiento que sí que si os dais cuenta nos mejora la aceleración la velocidad máxima y nos mejora un poquito el manejo y en cuanto a datos numéricos pues no estaría mejorando la aceleración como estáis viendo un poquito no demasiado en la velocidad máxima un poquito demasiado y la final la mantiene igual así que ésta no nos deja por nivel ponemos la de rendimiento y con esto recordar el cambio de la transmisión que no lo hemos hecho no lo hemos hecho así que y el coche ya estaría tuneado los elementos estéticos ya sabéis que son que son un poquito ahí cuando sale el simbolito ese con la con la y el signo admiración es porque hay algo que nos han dado nuevo cambiar esto nos costaría lo mismo prácticamente que hay más además aquí que en la compra del coche si os dais cuenta hay bastantes más y aquí si nos costaría el precio sería el mismo la pintura la han puesto carísima no sé por qué han puesto 30.000 por parejo pero aquí sí que puedes ponerle estas son muy bonitas por 15.000 estas son bonitas no son las mismas que lleva de casa las que lleva de casa son más frutas en cuestión de cristales por 40 por ciento 30 250 60 total 95 aquí no se ve una como se te haga de noche con esto la llevas clara y esto de momento de momento no sé si en un futuro habrá más cosas en el juego pero de momento esto lo que hay esto es lo que para tunear el tunear el coche es poquita cosa suele ser la costura la costura a la que cambia y algún colorcito o estos que son parece que son de piel o no sé poquita cosa en cuanto a modificación estética poquita cosa poquita cosa vale pues coche coche preparado coche preparado ahora sí tenemos que salir de aquí recordar coger la moneda que hay en todos los concesionarios vale yo ya aquí ya recogido aquí al entrar justo aquí enfrente hay siempre una monedita recogerla y el perdón en los talleres y en los concesionarios que hay un asiento que se puede coger también que te da algún premio bueno podemos entrar de día al concesionar al taller y salimos de noche ya os dije el otro día que las noches se me hacen demasiado largas aquí o que hay mucha noche desde luego el coche no patina el coche no patina ahora mismo en ayudas lo llevamos para que vosotros lo veáis esto el coche es aquí ayuda a la conducción pues lo llevamos personalizado la línea carretera desactivado gustaría sólo curvas no porque así te aunque te quita un 2% de experiencia y tal pero bueno la caja de cambio semi automática la llevado he hecho una carrera con ella en cambiando y no está mal no está mal te defiendes bien aquí hemos puesto la vez en 25 y el tc el tcs en un 25 y el coche igual aquí igual aquí podemos ponerlo en cero la vez en la vez en cero no me gusta porque cuando frena el coche tiende a seguir recto sin abs el coche corre mucho corre mucho y eso es lo que os digo del abs ese ese es frenada intensa si tú llevas el abs no te pasa este coche va muy bien que mal van los coches de carretera cuando se sale de la carretera van van fatal 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 cuando hagáis toda esta serie de pruebas y esta serie de cosas que yo hago chicos aprovechar para recorrer el máximo de posible de carreteras que no hayáis pisado nos vamos a meter por esta estrecha que hay aquí porque tenemos hay una monedita aprovechar para esto porque se coge muchísimo dinero vale carretera fijaos cómo van cambiando los colores de gris a blanco este coche este coche va muy bien este coche no patina prácticamente vale fijado hemos llegado al 45 por ciento de carreteras descubiertas ya nos da 4500 de experiencia se va notando como sube mucho el tema de la experiencia bueno pues ya tenéis cochecito metas de la clase utilitario para la foto de la posteridad con tu neocontuneo vip vale hacer pruebas los que vayáis a jugar a partir del día 12 los que estoy jugando pues así si estáis jugando alguna hacer algún comentario de coches que os gustan de coches que queréis que probemos cualquier cosa que os interese del juego ponerla ahora que está a tope el juego que está recién empezado por qué lo iremos viendo lo iremos viendo en videitos cuando hago fotos así es que intento dejar espacio para poner algún texto o alguna cosa así vale entonces esto sería una buena foto si yo me quitará en medio si yo me quitará en medio sería una foto cojonuda así sería una foto fantástica hola vale pues nos vamos de aquí nos vamos ya del vídeo espero que os haya gustado espero que os interese este tipo de vídeos para ir consiguiendo los vehículos que mejor se adapten a las carreteras ya las carreras este de momento de momento de momento ya sabéis que siempre luego van saliendo coches nuevos y puede haber otro que lo mejore en cuanto tengamos noticias de cualquier coche o vosotros tengáis noticias de eso pues lo pasáis por información y haremos la prueba del coche lo tunearemos buscaremos información sobre él para ver cuál es el mejor tuneo y lo probaremos para conseguirlo así que ya sabéis cochazo va muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno fijaos cómo se controla el derrape se controla bestial controla bestial y corre mucho corre bastante no sé la velocidad máxima que tendrá pero corre bastante bueno chicos gracias por estar ahí espero que haya gustado el vídeo y que os aproveche como siempre hasta la próxima adiós